Francis, entrar en el equipo está complicado, pero bueno, tuviste por lo menos minutitos el otro día, ¿no? ¿Volviste a jugar? Sí, la verdad que el equipo hoy es una dinámica buena y está difícil entrar, pero bueno, a entrenar y esperar oportunidades como la del sábado e intentar ayudar al equipo lo máximo posible, sabiendo que hay una buena raya y que el equipo en teoría siempre se va a repetir, ¿no? Y bueno, con tranquilidad entrenando y esperando oportunidades. Eso es lo bueno, que haya competitividad, ¿no? Sí, yo creo que todos estamos entrenando bien, sabiendo de esa dinámica, pero bueno, que hay que aprovechar la oportunidad que hay al miste y intentar que sea lo antes posible y vamos a ver si ahora el sábado podemos conseguir una victoria. No solo es entrar para jugar de titular, sino también la convocatoria, ¿no? Se ha convertido en una pelea, bueno, se ven los entrenamientos que en cada metro hay ahí una batalla, ¿no? Sí, está difícil, ¿no? Sabemos que el equipo ahora da una buena raya y es difícil, ¿no? Pues en teoría siempre se repite, ¿no? La alineación y bueno, está difícil entrar en convocatoria y por eso todo el mundo entrena a muerte y bueno, la verdad que estamos entrando bastante bien, eso nos está dando un buen nivel, ¿no? En los entrenamientos y en los partidos y vamos a ver si, pues bueno, hay oportunidades para todos y yo creo que hay que aprovecharla cuando te la da el miste. Y bueno, lo importante es seguir la raya que llevamos e intentar ganar el sábado. Cinco semanas sin perder, eso es muy importante, no es nada fácil en la categoría, Francis. Y ahora a intentar ganar en casa, que sería muy importante para acercarnos más a la zona noble, ¿no? Sí, yo creo que ahora, bueno, es una época importante por eso, porque estamos ahí que si ganamos pues nos podemos meter en esa lucha y yo creo que somos conscientes de eso y vamos a ir a muerte el sábado. A veces no se le da importancia que tiene un punto, porque estaba la impresión del bien, todos queremos, perdón, el sábado de los tres puntos, pero fíjate, al final pues está un puntito más cerca de arriba. Sí, bueno, yo creo que viendo cómo se dio el partido a lo último, yo creo que es bueno el empate. No digo que esté conforme con el empate, pero bueno, después de lo visto pues es bueno y bueno, sabiendo que después de una buena raya pues parece que no le da importancia al punto o que viene de una raya de ganar cinco partidos, pero bueno, hay que mirar que estamos puntuando y ahora hacer bueno el empate en casa, ¿no?, con este partido contra el Córdoba. El Córdoba es un equipo que está arriba, que también, que pelea por los mismos objetivos, es un partido atractivo, ¿no?, a priori. Sí, igual que todo, ¿no?, sobre todo lo que tenemos que hacer en casa pues es intentar sumar de tres en tres y bueno, el Córdoba la verdad que es un buen equipo y va a ser difícil, ¿sabes?, pero bueno, vamos a pelear que nosotros la verdad que llevamos una raya buena y vamos a ver si podemos ganar. Y con ganas de meterle mano, los dos últimos años nos han ganado 0-1, el año pasado con Paco Gémez aquí, como recordarás, que no lo merecieron pero ganaron y a ver si a la tercera va a la vencida, ya no siendo hora de ganarle aquí, ¿eh? Sí, bueno, más bien por nosotros, ¿no?, ganar porque sabemos que es súper importante este sábado porque nos podemos meter arriba. ¿Una pregunta más? Nada.